El mundo del fútbol está de luto, tras conocerse el fallecimiento de Pelé. Edson Arantes Donacimento, más conocido como Pelé, falleció este jueves 29 de diciembre a los 82 años de edad, tras luchar contra un cáncer de colon. El rey Pelé, ganó todo en la vida, menos ganarle a Millonarios Fútbol Club. El astro disputó en total 15 partidos contra clubes colombianos, todos vistiendo la camiseta del Santos de Brasil. Pelé, visitó cinco veces Bogotá para enfrentar a Millonarios, registrando así cuatro triunfos para los embajadores, y tan solo una para el Santos, en el año 1971. El símbolo del juego bonito brasileño y el único futbolista que ganó tres Copas del Mundo con la selección de su país, por siempre será considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. Antes de finalizar el vídeo, recuerda apoyarnos con tu like y síguenos en nuestro canal.